ya estoy conectada ahora se estarán avisando de que Noemí ya está on live este me pongo mis gafas roñosas que veo fatal hola Marta hola Carlos, Mari Carmen hola a todos ya sois un montón por aquí a ver Marta, hola bonita la impulsora de este directo Marta Barrio, sí señor, ahí a ver hola Cristi mira, este directo ha surgido así de ayer para hoy básicamente, no estaba previsto pero es un directo importante ¿por qué? pues porque vamos a hablar de la ley de familias que tenemos en España, los que no sois de España pues a lo mejor os sentís un poco desplazados hoy, pero está bien que lo oigáis ¿vale? porque vamos a hablar de derechos de tomaduras de pelo vamos a hablar un poquito de todas estas cosas ¿no? de qué es lo que se pide de qué es lo que se tiene de qué es lo que se nos da entre comillas da y bueno pues quién mejor para hacer este directo conmigo que yo voy simplemente a charlar porque no estoy nada puesta con estas cosas o sea yo soy cuatro pinceladas pero la que está súper mega puesta es la presidenta de la asociación MSPE Madres Solteras por Elección Miriam Tormo que ya está aquí conectada te veo, ahora te mando la invitación y bueno y eso entonces ella está súper puesta igual que bueno todas las asociaciones de madres solteras de vuestras comunidades de vuestro país de lo que sea o sea yo me he dado de alta en la de Cataluña y bueno pues por aquí obviamente estoy muy activa y voy siguiendo todas las cosas y cuando veo pues que es necesario dar voz a algo pues lo hago ¿no? porque son cosas importantes son cosas que se tienen que hacer yo ya he escrito mi carta al presidente me ha hecho mucha ilusión que el presidente de España tenga una carta mía diciéndole que se venga a mi casa un día para que vea bueno pues como como está la cosa en casa ¿no? así un poco pues se ponen un poquito las pilas ¿no? es una gran idea que han tenido las asociaciones de madres solteras y Miriam pues nos va a contar por qué cómo está esta situación actualmente qué es lo que se promueve cuál es la realidad y todo esto ¿vale? la voy a invitar ahora mismo espérate por aquí invitada espero Miriam tienes que girar la cámara del teléfono dale al minuto dale a las flechitas estas redonditas como si fuera la cámara del ay muy bien perdón no estoy muy acostumbrada ¿qué tal? bueno a mí también me ha pasado ¿eh? a veces cuando empiezo no yo obviamente pero cuando empieza otra persona y yo soy invitada más de una vez me ha pasado que tenía el teléfono girado así tranquila pues nada aquí estamos oye Miriam temazo ¿no? sí temazo temazo de muchos años ¿no? de muchos años ¿de cuántos años tenemos tema? pues mucho tiempo la Federación de Asociaciones de Madres Solteras ya tiene 28 años de antigüedad y antes que la Federación ya había alguna entidad trabajando con las familias monoparentales y bueno intentando hacer ver que éramos un modelo familiar más ¿no? y que lo que precisábamos era de derechos no es que vayamos pidiendo privilegios como decíamos ¿no? en la concentración que tuvimos enfrente del Congreso no estamos pidiendo privilegios no estamos pidiendo pagas paguitas ¿no? que muchas veces se dice en tono un poco despectivo estamos pidiendo derechos estamos pidiendo pues una posición de igualdad como la que tienen el resto de familias de este país sencillamente para poder enfrentarnos a esta crisis o a las que vengan pues desde una posición de igualdad que podamos garantizarle las mismas oportunidades a nuestros niños y a nuestras niñas o al menos que estas oportunidades no dependan del modelo familiar al que pertenecen ¿no? esa es la lucha esto es algo esto es algo que estaba en la carta que habéis escrito que yo lo puse en mis stories porque me pareció una grandísima idea y además es que está súper bien hecho porque vosotras habéis hecho la carta solo tienes que poner el nombre tu nombre de donde vives el nombre de tus hijos o tu hijo si tienes uno o lo que sea ¿no? y firmar nada más o sea todo el texto de la carta ya está hecho es copiar todo esto lo pones dentro de la casillita de notas pones tus datos y tal y lo mandas y ya está o sea no hay que hacer no hay que explicar una carta que dices ahora yo a este le tengo que explicar mi vida a este hombre y a ver cómo empiece y por dónde acabo ¿no? pues es que ya lo habéis hecho está súper bien y en la carta una de las cosas que ponía es esto o sea y además tú lo has recalcado en muchos vídeos que yo he visto tuyos lo dices es que las cosas no son para nosotras las cosas que pedimos son para nuestros hijos ¿no? sí es así bueno también son ellos los olvidados ¿no? sí efectivamente son ellos los que sufren la consecuencia directa ¿no? de una situación que ellos tampoco han elegido ¿no? que pertenecen a a nuestras familias como nosotros hemos pertenecido a otras y bueno también nosotras como mujeres estamos en peor situación ¿no? también tenemos una brecha añadida por estos cuidados que asumimos en solitario y que ya nos condicionan laboralmente de una manera muy muy clara ¿no? o sea en el mejor de los casos por empezar por el mejor el mejor de los casos prácticamente renunciamos ¿no? a una carrera profesional porque siempre por delante van nuestros niños ¿no? nuestras niñas ellos van siempre primero y entonces bueno esa dependencia que tenemos de los cuidados que implica pagar pagar pero poder cuidar porque no tenemos un sistema ahora mismo corresponsable ¿no? con los cuidados que entienda los cuidados como una tarea más de la sociedad en su conjunto no es así por lo tanto a nosotras con una sola persona al frente de todo evidentemente para poder traer un salario digno a casa una jornada completa pues ya tenemos que estar pagando cuidado porque además es una problema claro es lo que digo o sea las madres en solitario a no ser que estemos muy bien posicionadas económicamente que no tengamos que pagar hipoteca y todas estas cosas así que todo lo que entra es neto para nosotras ¿no? no nos podemos permitir el lujo de trabajar media jornada o hacer algo o sea tenemos que estar a tope yo por ejemplo en mi caso he desistido de encontrar un trabajo digamos por cuenta ajena ¿no? como asalariada y he decidido ponerme en propio claro yo estoy corriendo unos riesgos a mi edad además que son 48 años ¿sabes? que dices me estoy pillando un poco los dedos pues a lo mejor sí pero es que es la única manera que yo puedo conciliar ¿no? has buscado tu estrategia ¿no? bueno eso sí pero bueno hemos hablado del mejor de los casos luego está el peor de los casos que o bien ya estaban en una situación de precariedad laboral cuando cuando asumieron la crianza en solitario o los cuidados en solitario o bien bueno simplemente perdieron el empleo y el sistema ahora mismo pues lo que hace es llevarte a una posición tan vulnerable como dificultarte mucho el acceder a un nuevo empleo el poder reciclarte el poder formarte porque una vez que agotas el colchón de la prestación por desempleo si te correspondía pues en el momento que no tienes para pagar cuidado ya estás ahí ya estás incluso teniendo que rechazar trabajos muchas veces porque te costaría dinero trabajar y esto cada vez te lo va poniendo más difícil porque las bolsas de empleo te vas quedando atrás en fin es una situación muy complicada que tiene que abordarse de una manera integral por eso decíamos bueno nuestros niños y nuestras niñas porque ellos lo sufren de manera directa y nosotras como mujeres porque sufrimos una brecha añadida porque todos estos cuidados que pagamos de más es una brecha su brecha claramente y es menos tiempo también que tenemos para estar con ellos para dedicarnos a su educación ¿no? a ver en las familias biparentales yo también siempre lo digo también hay realidades complicadas muchas veces ¿no? a veces pues el ser más necesitas una casa más grande después es más complicado pagarla sabemos que todas las familias pueden pasar situaciones complicadas ¿no? pero lo que está claro es que donde hay solo una persona que aporta el dinero y que además tiene que cuidar o sea porque no es que una trabaja y la otra cuida no, no es que aquí no hay división posible somos una la que trabaja y la que cuida ¿no? no hay ningún tipo de política que que ayude a que esto sea posible ¿no? que esa persona pueda trabajar y cuidar parece que solo puedas o cuidar o trabajar porque si trabajas no puedes cuidar tiene que cuidar otra persona ¿no? entonces es como no estamos es lo que tú dices no estamos en igualdad de condiciones digamos si hacemos la regla de tres ¿no? si decimos bueno tú ganas tanto y tienes tanto pues tienes que aportar tanto ¿no? pues si hacemos la regla de tres en familias biparentales y familias monoparentales desde luego no estamos en igualdad de condiciones ¿no? en absoluto y después hay otra parte que también intentamos explicar en cada reunión que mantenemos en cada ministerio porque además es una cuestión transversal y es que tenemos también bueno un problema fiscal un problema fiscal porque el sistema fiscal está está pensado en rentas individuales en el caso de matrimonio que solo trabaja uno de los dos pues sí que les interesa hacer su declaración conjunta pero lo normal es que cada miembro de la pareja hace su declaración individual nosotras la única manera en la que nuestra declaración de hacienda nos sale un poco más ventajosa es también hacerla conjunta que respecto de nuestros hijos tenemos la posibilidad de la declaración conjunta pero ahí la reducción que nos aplicamos de la base imponible es menor que en el caso de los matrimonios pero ya si nos comparamos con la pareja que ingresa lo mismo que nosotros hablando de ingresos familiares y no renta individual que es la diferencia que hacía al principio pues bueno ahí la diferencia es muy 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 superior es nosotros sufrimos una presión fiscal que lo tenemos analizado que supera el 12% y además que impacta en mayor medida en salarios más bajos este es nuestro análisis estamos hablando de una cantidad económica muy importante podemos hablar de 3.000 euros para familias que estén ingresando unos 27.000 euros al año es una cantidad muy importante una presión fiscal muy importante y otra serie de aspectos que tiene el IRPF en relación a las deducciones por descendiente a los mínimos por descendiente que bueno priman claramente a las familias numerosas porque no no te deducen lo mismo por hijo sino que a medida que tienen más hijos la cantidad que te deducen es mayor entonces no tienen en cuenta la ratio adulto descendiente o sea el número de adultos de los que dependen los menores entonces si hacemos comparativa ahí pues también salen diferencias y bueno es una serie de cuestiones que van sumando van sumando y al final todavía no se están poniendo en mayor situación de desigualdad porque también nos afecta cuando queremos acceder a ayudas a prestaciones los criterios de renta pues también son injustos para nuestra familia esto también lo hemos intentado aplicar en nuestra página web puedes ver un estudio que hemos sacado este año ya lo hicimos el año pasado pero este año lo hemos querido hacer mejor y lo hemos publicado lo hemos encargado a unas abogadas muy buenas que lo han analizado con perspectiva de género y bueno nos han hecho un informe y un estudio comparativo que está ahí en nuestra web y con las becas del Ministerio de Educación y es que bueno eso te quería preguntar eso te quería preguntar todo esto vosotros o sea como asociación de madres solteras por elección lo habéis presentado al gobierno claro a todos los gobiernos de todos los partidos que han estado de izquierdas para arriba y para abajo claro claro bueno nuestra asociación tiene 15 años de antigüedad nuestra asociación nació con una misión muy clara en su estatuto que era la visibilidad de nuestro modelo familiar y el luchar por los derechos de nuestra familia y desde su inicio trabaja en eso muy insistentemente y bueno en esta legislatura el trabajo está siendo muy muy grande de reuniones con distintos ministerios este estudio se ha aportado el estudio fiscal que te comentaba también se ha aportado hemos hemos explicado dónde están los problemas dónde están las desigualdades ministerio a ministerio con distintos partidos políticos de distintos signos hemos estado en el Congreso hemos estado en el Senado ¿y cuál ha sido la respuesta? no sé qué más puertas nos queda tocar ¿cuál ha sido la respuesta? pues en general cuando lo explicamos bueno pues se sorprenden no son no son conscientes pero se sorprenden se sorprenden sí no son conscientes de las diferencias que les explicamos ¿no? cuando las explicamos yo creo que empiezan a entendernos y empiezan a ver que efectivamente llevamos llevamos razón o sea que las normativas hay que analizarla y hay que verificar el impacto que tienen en familias con distintas estructuras deberían de comparar cómo impacta cada medida en una familia biparental y en una familia monoparental por hablar de las dos estructuras principales ¿no? y a partir de ahí ya podemos hablar de todos los modelos familiares que queramos pero en cuanto a estructuras digamos podríamos establecer esas dos principales y las normativas deberían de analizar el impacto en cada una de estas dos estructuras eso empiezan a verlo pero bueno pasa el tiempo y no se adoptan con firmeza las decisiones políticas que se tienen que adoptar pues para hacer las reformas importantes que necesitamos necesitamos reformas ¿os han dicho el motivo por el cual no se adoptan estas medidas? bueno pues que estamos en una situación en la que estamos de crisis que hay muchas prioridades que atender que hay muchas necesidades que atender y bueno y también en esta legislatura ha ocurrido una cosa y es que desde el principio siempre nos han remitido a la ley de familia o sea era como la ley de familia para solucionarlo todo pero la ley de familia se viene retrasando durante toda la legislatura llevamos ya dos crisis consecutivas ¿no? la pandemia ahora este problema de infracción con el tema de la guerra y siguen sacando escudos sociales pero esos escudos sociales no están implementando las medidas correctoras en cuanto a límites de renta para acceder a por ejemplo ahora a la bonificación fiscal que han establecido nueva ¿no? pues a nosotras no nos aplican unos ingresos corregidos ¿no? y ahí entra a jugar lo que te contaba de la renta individual frente a a familias en las que hay dos ingresos dos salarios ¿no? bueno pues no lo han tenido en cuenta el bono social amplían el bono social pero no amplían los límites de renta para nosotras no terminan de de igualarnos a otro modelo familiar como por ejemplo las familias numerosas que es además el marco regulador al que al que aspiramos no ya porque lo digamos nosotras que lo decíamos y lo explicábamos sino porque eso ya se ha consensuado y el senado ya aprobó una moción instando al gobierno a que regular a nuestras familias en un marco determinado de protección y es equipararnos al que tienen las familias numerosas en nuestro caso desde el primer hijo eso ya lo dijo el senado entonces eso es lo que queremos ahora y eso por qué no se aplica si ya lo ha dicho el senado por qué no lo aplican pues que te comentaba porque todo lo están dejando para la ley de familia y ahora estamos en el momento de la ley de familia pero que que ha pasado pues que cuando han negociado los presupuestos generales del estado pues llegaron podemos llegó a un acuerdo o sea llegó con el PSOE llegó a un acuerdo de validar digamos los presupuestos y aprobarlos en consejo de ministros en el anteproyecto de ley a cambio de algunos acuerdos uno era que la ley de familia se aprobara con urgencia que es lo que estamos esperando dijeron para octubre y a octubre yo creo que no van a llegar ya porque les quedaría el lunes ya estamos todos los tantos y no tenemos ninguna noticia de que vaya a ser así y el otro gran acuerdo que llegan respecto a las familias monoparentales es que por fin harán numerosas a las monoparentales de dos hijos o de dos hijas esto lo anuncian todo a la vez además lo anuncian como una gran cosa como una gran cosa y lo anunciaron todo a la vez en el marco de los presupuestos anunciaron el acuerdo para los presupuestos generales y anunciaron esta medida para nuestras familias entre otras varias pero en cuanto a monoparentalidad anunciaron solamente esta y entonces ahí ya todas las madres preguntando pero cuando va a entrar en vigor pero van los presupuestos pero no van los presupuestos bueno pues cuando nos ponemos a mirar los presupuestos generales del estado que vemos que el articulado del anteproyecto de ley no incluye la modificación del artículo 2 de la ley de familias numerosas esto que quiere decir que si no si el anteproyecto de ley de presupuestos no modifica ese artículo las monoparentales de dos hijos no serán numerosas cuando entre en vigor la ley de presupuestos generales del estado que será en enero del año que viene entonces preguntamos a los ministerios y nos confirman que ese acuerdo es para la ley de familias pero entonces ahí entra nuestra mayor preocupación bueno es que si es el acuerdo para la ley de familias que vais a hacer con las monoparentales de un hijo si nosotras lo que estábamos demandando es que con carácter urgente se adoptaran una serie de medidas viendo que la ley de familias se retrasaba esa era nuestra petición y entre ellas iba el hacer numerosas las monoparentales de dos ¿por qué? ¿porque no lo inventamos? no porque es que ya una ley de presupuestos generales del año 2008 dijo que eso se tenía que modificar la del 2009 dijo que se tenía que modificar y daba el plazo de un mes para que se modificara la de 2010 lo volvió a decir Noemí y no sé 14 años después eso no se ha corregido lo que no pueden hacer es convertir la solución de una discriminación de más de 14 años en el único acuerdo para las familias monoparentales en la ley de familias porque es injusto que llevemos tantos años de retraso para regular la monoparentalidad y situar y situar a nuestras familias como decíamos en una posición de igualdad con un reconocimiento jurídico y con una serie de medidas correctoras y preventivas para evitar las situaciones que comentábamos de vulnerabilidad y de pobreza que es a lo que vamos es a prevenir y a corregir implantando medidas con equidad ¿no? aportando ese plus en nuestras familias para poder llegar al mismo sitio eso es la palabra equidad tiene una imagen muy clara ¿no? que la podemos visualizar todos y corren mucho por las redes la imagen esta de los dos niños de distinta altura uno más bajito otro más alto que quieren ver un partido a través de una valla ¿no? y ahora a los dos niños se les da el mismo banco de la misma altura ¿qué ocurre? pues que el que es más alto lo ve pero el que es más bajo pues sigue más bajo y no lo ve sigue sin verlo esto es la equidad esto es lo que estamos pidiendo no otra cosa pues ya te digo en la situación en la que estamos es que lo único que nos transmiten hasta ahora hasta ahora que por eso estamos poniendo en marcha esta campaña ya empezamos la semana pasada en redes sociales tuvimos repercusiones en medio y esta semana pues hemos sacado esta campaña ya porque ya no nos queda quien acudir si hemos acudido a todos los ministerios si lo explicamos y parece que lo entienden pero luego no lo aplican ya directamente al presidente que ponga orden en su gobierno que atienda a las prioridades que le estamos diciendo que valore si es urgente o no solucionar la situación de dos millones de familias en este país que somos un 25% de las familias con menores en España que valore si es importante o no cuando están el 54% de nuestra familia en riesgo de pobreza o inscripción es que no estamos hablando de datos simples estamos hablando de una situación compleja que arrastra de un montón de años atrás y que requiere pues eso medidas contundentes como las que estamos pidiendo y de ahí pues esta campaña pues para para decir bueno si tu ministerio no nos aclara nada no se ponen de acuerdo la ley de familias se está retrasando con orden con orden y cumple cumple con la moción del senado que ya instó a tu gobierno a que esto se solucionara y no de cualquier manera te dijo ya cómo y qué medidas principales debía de llevar la regulación ¿cuánto fue esto del gobierno del senado? perdón en octubre de 2020 en octubre del año 2020 en plena pandemia y además fue una moción que promovió el partido socialista contactamos con ellos cuando nos enteramos de la moción con la senadora que la promovió y pudimos hacer aportaciones esas aportaciones las tuvieron en cuenta otros partidos otros grupos políticos en el senado las incorporaron y se aprobaron y se aprobaron entonces bueno no partimos de cero queremos hacer valer ese consenso político que ya hubo claro es que a mí se me escapa el funcionamiento de todo esto ¿sabes? o sea es como tan complicado yo la verdad es que os admiro mogollón porque yo me perdería me perdería acabaría yendo a casa del presidente más que cartas online yo iría allí a la puerta a ver ¿qué pasa con lo mío? ¿no? ¿qué pasa? que me toman el pelo ¿no? pero bueno hay que seguir unos cauces yo lo entiendo y bueno pero claro si sigues esos cauces te dicen que sí que sí que sí que te entiendo te entiendo te entiendo y después cuando sacan las soluciones resulta que a ti no te han tomado en consideración o que han puesto como una trampilla entre comillas ¿no? para decir bueno esto se hará así 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 excepto esto que no cuenta dices ¿cómo que no cuenta lo mío? parece un poco de recochileo esto ¿no? claro ¿habéis vuelto a hablar con ellos después de esto? sí estamos 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 ahí intentando vamos a ver si tenemos una reunión con el Ministerio de Derechos Sociales y nos aclaran un poco más cómo van las negociaciones y bueno porque siguen negociando o sea lo que nos transmiten es que siguen negociando entonces bueno por eso seguimos presionando mientras haya lo que no entiendo lo que no entiendo es que se diga seguimos negociando ¿qué hay que negociar? si es que es una cosa que está clara ¿no? claro pero bueno las medidas conllevan presupuesto ¿no? entonces pues y luego hay medidas que irían en la ley de familia pero que guardan relación con competencia de otros ministerios entonces esos ministerios tienen también que decir en esa situación por ejemplo tenemos la ampliación de los permisos por nacimiento o por acogida o por adopción que ya sabes que estamos reclamando duplicar el tiempo para nosotras para que nuestros niños y nuestras niñas tengan las mismas semanas para ser cuidados que en una familia enfrentar que ya hay muchas sentencias en los juzgados que nos han dado la razón y aparte que el propio Consejo General del Poder Judicial ya marcó ese criterio para los jueces y las juezas de este país es decir quienes están dando nuestra sentencia si son monoparentales ya contarían con 32 semanas y en cambio en algunos casos nos las están denegando o las están reduciendo las semanas a 26 están descontando las semanas de coincidencia entre progenitores que obliga la normativa ¿no? pero eso es volver a mirarnos por el lado estrecho del embudo como yo digo siempre porque no es comparable la situación de una familia biparental con la nuestra para empezar porque eso es una condición que está poniendo la norma porque tiene también su sentido ¿no? son semanas en las que la madre se está recuperando del parto y por eso se hace coincidir ¿no? con que haya unas semanas obligatorias por el segundo progenitor para apoyar también a esa recuperación y ocuparse de los cuidados pero es que esa situación en nuestra familia es imposible digamos que si aplicaran ese criterio nos estarían imponiendo a nosotras una condición que es imposible de cumplir y en cambio nosotras tenemos un problema serio de conciliación aparte que estamos hablando siempre de 32 semanas da igual como se repartan al final porque estamos hablando de 32 semanas protegidas laboralmente para cuidar y esto no es baladí estamos hablando de empleo protegido para realizar una función de cuidado y salarios protegidos estamos hablando en un contexto muy concreto y es de las madres que están trabajando o bien que tienen una cotización suficiente como para aunque no estén trabajando en ese momento han cotizado suficiente para poder recibir esta prestación y esto que implica pues que si a ti te despiden o te acaban de despedir y te pilla el parto te pilla o la adopción vamos te pilla en paro y tú estás cobrando tu prestación por desempleo por ejemplo la prestación por desempleo se interrumpe mientras tú recibes la de maternidad y después recuperas la prestación por desempleo y no es lo mismo 32 semanas que 26 semanas o que 16 semanas estamos hablando de más protección económica para una situación delicada y en el caso de que estés trabajando pues más semanas protegidas para cuidar luego también tienen unas consecuencias en el IRPF porque estas semanas están exentas de tributar es decir que estamos hablando en definitiva de 32 semanas y luego descontar esas semanas es absurdo porque porque la normativa también permite que fuera de esas semanas de coincidencia ambos progenitores si lo acuerdan con su responsable con su empresa pueden tomar esa semana a tiempo parcial y entre los dos pueden combinar horarios combinar vacaciones y prolongar los cuidados en casa es decir que tampoco tampoco hay garantías con la normativa que hay de que el menor esté solamente 26 semanas atendido en casa porque ellos pueden prolongar los cuidados son dos pero nosotras no nosotras aunque nos tomemos esa semana con reducción de jornada por ejemplo el resto del tiempo tú tienes que pagar para que te cuiden al bebé totalmente es mirarnos por el lado no todo el mundo tiene abuelos no todo el mundo puede tener esto no se puede no se pueden establecer o determinar los derechos en base a hipótesis de posible estamos hablando de una obligación de cuidado por parte del progenitor de la progenitora evidente que nos la marca el código civil y estamos hablando de unos derechos a ser cuidados que está estableciendo la normativa a los niños y a las niñas y no hay más no podemos entrar en hipótesis y en situaciones particulares pues habrá familias con dos progenitores que tengan poquísimo apoyo y otros que tengan muchísimo y con un progenitor pero la situación objetiva es la que es solamente hay una persona responsable de todo en una familia monoparental y esa es la situación objetiva y la situación a proteger yo siempre digo cuando me preguntan pero estoy pensando en ser madre en solitario no sé si seré capaz no sé si lo podré hacer no sé si me podré organizar ¿no? ¿tú qué ayudas tienes? ¿no? siempre digo no cuentes con las ayudas de nadie ni del Estado ni de familiares ni de mejores amigas ni de tu hermana porque a la que se te caigan las ayudas entonces te vas a ver perdido intenta organizarte tú sola como puedas y después vas cogiendo las ayudas que te caigan del cielo ¿no? pero esta manera de vivir te genera una ansiedad que yo creo que también a nivel de yo lo digo o sea a nivel de rendimiento no solo yo personalmente de que esté más nerviosa yo por ejemplo digo ir al psicólogo a mí me encantaría ir al psicólogo me encantaría yo creo que necesitaría ir al psicólogo para ganar un poco más en equilibrio emocional estar como más tranquila más serena más focalizada en la educación de mi hijo en el trabajo ¿no? en cambio voy a una velocidad tal que no tengo tiempo no tengo horas en el día para ir al psicólogo y si me lo puedo plantear cuando pueda será online y con alguien de otro país que tenga otro horario para que me pueda atender a las 10 de la noche tú imagínate aparte de que obviamente pagar un psicólogo pues es algo también que no deja de ser un lujo porque además aquí el tema de la salud mental y todo esto está bastante abandonado ¿no? entonces yo creo que si las familias tuviéramos este tipo de cuidados este tipo de atenciones que si nos tuvieran realmente en cuenta rendiríamos más en el trabajo porque estaríamos menos sobrepasados ¿no? y también haríamos mejor la función de criadores ¿no? de educadores tendríamos más paciencia con nuestros hijos estaríamos más focalizados en la educación pero como desde arriba no se hace el trabajo como se tiene que hacer pues vamos como pollo sin cabeza y esto es un desmadre o sea yo me siento realmente como ¿sabes? ¿ves esos hámsters que van dando vueltas así dentro de la rueda todo el tiempo y dices que alguien pare esta rueda pero mientras no la paren yo sigo porque si no esto claro me voy a pegar la leche ¿no? si paro entonces creo que como colectivo estamos estamos así entonces el gobierno tiene que darse cuenta de que no puede tener a toda esta gente a todos estos niños a todas estas madres porque la inmensa mayoría somos madres pero también hay padres ¿vale? que están en esta situación tienen que echarnos una mano porque es que no tenemos a nadie más es que fíjate Noemi que tú has empezado a hablar del tema de salud mental ¿no? por ejemplo del autocuidado es que es muy importante es muy importante cuando hemos empezado a hablar nosotras mismas a que hemos ido a lo fundamental es decir a lo que a lo que el día a día ¿no? nos surge que es trabajo y cuidado trabajo y cuidado porque a la casa también llegamos pero medio que pero bueno hacemos lo que podemos por mantener nuestra casa ya no hablemos de salir ni de ir de vacaciones o sea yo estamos hablando del fundamental es decir claro desde esa óptica la situación de la monoparentalidad ¿no? digamos en el contexto actual sin medidas compensatorias de alguna manera correctoras preventivas todo lo que estábamos hablando ¿no? sin eso en realidad se nos está impidiendo el ejercicio de otros derechos que la monoparentalidad nos impide ejercer otros derechos como por ejemplo la salud o como por ejemplo la parte de la conciliación personal que la conciliación tiene tres partes que se trata de equilibrar tres aspectos de tu vida el familiar el laboral y el personal el personal es el tiempo dedicado a ti misma para poder también desarrollarte ¿no? y poder y poder crecer crecer en el sentido más amplio de la palabra y la monoparentalidad ¿no? se está impidiendo ejercer derechos como la salud y la salud hemos hablado de la salud mental pero a veces hasta la salud física ¿no? ir a un dentista no sé atender un dolor que tienes que no se te va a veces es por falta de tiempo y muchas veces por falta de recursos económicos porque no llegamos porque la mayor parte de nuestros salarios la mayor parte de nuestros salarios se nos va en lo fundamental que es pagar casa pagar gastos y pagar conciliación que es que tenemos que tenemos familias pagando mucho de conciliación y claro aquí ya como siempre vienen los supuestos de donde viva depende de donde viva en sitios más baratos en sitios más caros sitios con más opciones de conciliación depende de la edad de los peques también depende de la edad de los peques bueno ya se están cuantificando los gastos que conlleva tener un hijo o una hija en este país hay ya estudios de Children ha sacado estudios y se están cuantificando que podemos estar hablando en función de la comunidad autónoma de 400 euros al mes hasta 500 y 600 euros están presupuestados en algunas comunidades autónomas o sea que nosotras el siguiente estudio que vamos a hacer es decir vale si ya se está calculando cuál es el coste de la crianza en este país ahora vamos a demostrar nosotras cuánto es el coste de la crianza pero para una familia monoparental que no sólo pagamos más gastos en conciliación sino que en nuestra cuenta de gastos están también las ayudas que no recibimos por baremos injustos que nos penalizan como te contaba con el tema de las becas los impuestos que pagamos de más por un IRPF que nos penaliza y todo eso va a nuestra cuenta de gastos respecto a la de una familia biparental que ingrese lo mismo que nosotras que ingrese en la familia bien a través de un sueldo o bien a través de dos pero es que haciendo esa comparativa de iguales ingresos familiares salimos perdiendo clarísimamente que nuestra capacidad económica real esto también lo comentamos muchas veces de la capacidad económica real es inferior a la de las familias biparentales y esto es importante decirlo y también se lo hemos contado Hacienda y lo defendemos en Hacienda porque la obligación constitucional es la de tributar de acuerdo a tu capacidad real y eso no se está teniendo en cuenta nuestro impuesto no lo está teniendo en cuenta son muchas cosas yo recuerdo cuando cuando tuve a Biel me acuerdo yo estaba se me había terminado el paro porque me despidieron cuando me quedé embarazada y dije que estaba embarazada de tres meses me despidieron entonces como había vivido en el extranjero me quedaba tenía muy poco paro aquí y y cuando di a luz yo ya no tenía paro y no me correspondía ninguna ayuda porque la ayuda era para madres trabajadoras y yo le decía a la de las la de la de seguridad social le decía pero a ver muy bien las madres trabajadoras tienen ayuda pero si son trabajadoras tienen un sueldo yo no tengo un sueldo no tengo paro no tengo nada y no tengo ninguna ayuda pues no no tienes ayuda o sea me quedé dije pero ¿en qué país vivimos? aluciné porque la idea de esa ayuda era fomentar la incorporación de la mujer en el mercado laboral entonces como estás trabajando pues tienes que pagar cuidado y entonces te ayudaban con esos 100 euros al mel para pagar la guardería ese es el origen de esa ayuda por eso va dirigida a madres trabajadoras pero ¿qué pasa? que nuevamente en nuestro caso eso es un problema que eso es otra cosa que también estamos diciendo ya en todos sitios es que las medidas que tengan que ver con la conciliación o que busque la condiciliación en nuestro caso monoparentales no pueden ir solamente dirigidas a madres que trabajen porque es que la madre monoparental que no trabaja está buscando empleo y eso en sí mismo es un trabajo entonces si tú tienes que cuidar pues tampoco podrás formarte tampoco podrás reciclarte tampoco podrás ir a entrevistas tranquilamente porque si encima no tienes ingresos no podrás pagar cuidados tendrás que ir con el niño colgado encima a tu entrevista de trabajo ¿con quién lo ha dejado? yo he ido a alguna entrevista de trabajo yo he ido con mi hijo con mi bebé y si hay mira no tenía canguro me lo he traído y si hay un plan de empleo y el plan de empleo está previsto en unos horarios que no hay compatibilidad con los coles ¿qué haces? ¿cómo vas? si no puedes pagar a nadie que te cuide para tú ir a formarte o hacer esa práctica laboral o hacer esto es o pagar extraescolares también ¿no? pues yo digo la monoparentalidad en las situaciones en las que estamos cuando hay una pérdida de empleo es un círculo es un círculo que es muy difícil de romper es muy difícil de romper ¿cuándo se prevé que sabremos alguna cosa sobre esto? ¿os han dicho algo? pues bueno la noticia era que podemos seguir queriendo que se aprobara la ley de familias en octubre pero ya lo hemos comentado antes solamente les queda el lunes y yo creo que no que no llegan vamos que no llegan estamos ya pero que se apruebe se apruebe ¿cómo? ¿con esa condición que nos excluye? claro claro por eso estamos no esa no la queremos que la quiten claro bueno pero esa condición esa condición es respecto al marco de protector que decíamos de familia equipararnos ¿no? al sistema de la familia numerosa pero luego hay más está el tema de los permisos que comentábamos está alguna reforma fiscal o alguna solución a la discriminación fiscal necesitamos también que que incluya medidas y una política clara en el ámbito de la vivienda que también las monoparentales lo tenemos más difícil para el acceso a la vivienda muchas madres que tienen problemas incluso para alquilar porque se las mira con ya con un prejuicio ¿no? de que va a haber ahí un problema de pago por el hecho de estar cuidando eso también se da y bueno y muchas más cuestiones como las que decíamos ¿no? en materia de empleo hay que adoptar planes de empleo medidas en el ámbito empresarial también para favorecer la incorporación al mercado laboral en fin es una batería de medidas la conciliación es súper importante yo no no le veo sentido no le veo sentido de verdad o sea no sé a que me den ayudas para que yo esté fuera del núcleo lejos de mi hijo y que venga otra persona a cuidar a mi hijo o sea no le veo mucho sentido a esto ¿sabes? o sea yo creo que deberíamos poder trabajar y cuando se termina el colegio o lo que sea poder ir a buscar a nuestros hijos y dedicar ese tiempo a nuestros hijos ¿no? que no tener estas jornadas maratonianas que tiene que ir otra persona ajena a nuestra familia a cuidar de nuestros hijos o como en el caso por ejemplo de las extraescolares que están muy bien algunas bien ¿vale? pero también es verdad que los críos terminan agotados o sea mi hijo por ejemplo con tres años ¿qué va a hacer? a las siete de la tarde cenamos y ella está así rascándose los ojos a las siete de la tarde porque va reventado con las extraescolares que le apunto para yo poder trabajar entonces es como el tema también de la conciliación de los horarios ahí también tendrían que tocarlo ¿no? Sí bueno hay un debate abierto en relación a la racionalización de los horarios y los usos del tiempo todo esto se está debatiendo ahora por parte del Ministerio de Igualdad se puso en marcha la mesa para los cuidados nosotras también de la asociación formamos parte de la mesa y estamos interviniendo en la medida que podemos en las distintas reuniones de trabajo se han creado varios grupos de trabajo para tocar distintas temáticas porque se está para generar ¿no? todo este debate en torno a los cuidados y todo esto que estamos comentando y porque la idea que tienen pues eso es caminar hacia una estrategia nacional de cuidados de manera que que cale de manera transversal en todos en todos los ámbitos y ir haciendo un cambio social en este sentido pero bueno es un camino que está iniciándose vamos a ver hasta dónde llega nosotros de momento participamos en eso porque queremos siempre aportar esta visión de la monoparentalidad que no ha estado presente nunca no ha estado presente y todavía como decía se siguen sacando políticas y medidas que no nos tienen en cuenta no aplican esos factores correctores que necesitamos para que para dotar de equidad a la medida de manera que estemos en igualdad de condiciones para acceder a ella esto sigue sigue sin pasar y por eso queremos seguir estando presentes en todos los foros en los que se discutan o se debatan políticas que van a que van a impactar en nuestras familias ¿no? nosotros vamos a seguir intentando estar ahí dentro de nuestras posibilidades también porque ya sabes que trabajamos de manera eso es lo que te iba a decir eso es lo que quería decir o sea vosotras sois porque claro aquí gente que forma parte de asociaciones y que tiene pues es familia biparental y que tiene uno que trabaja que aporta dinero y yo me dedico más tiempo a la asociación o hacer campaña o no sé qué perfecto pero las madres en solitario que estáis en la asociación activas promoviendo yendo a las reuniones y todo que lo hacéis gratis porque lo hacéis gratis para todas las madres en solitario para todas las familias monoparentales o monomarentales y encima trabajáis o sea tiene mérito no lo siguiente lo siguiente así que cualquier cosa que se promueva desde las asociaciones de madres en solitario o familias monoparentales me da igual se tiene que apoyar porque os estáis dejando la piel y la cabeza así que la verdad estamos trabajando mucho y sobre todo ahora en este momento este año está siendo de mucho trabajo pero bueno es el momento es el momento no queremos no queremos que vuelva a ocurrir lo que ya ha ocurrido en otras legislaturas que es que acabe la legislatura y otra vez ¿cuánto queda de la legislatura? ¿lo sabes? y yo estoy muy perdida en esto pues yo creo que si llega hasta el final pues hasta final de 2000 del año que viene de 2023 23 ¿no? no queda mucho más y bueno lo que no queremos es volver a empezar de cero otra vez otra vez ¿sabes? que es el momento lo que le decimos en las cartas al presidente eso le estamos diciendo ¿no? que ya nos hemos reunido con muchos ministerios que es el momento de actuar es el momento de actuar no pueden dejarnos en la estacada otra vez no pueden porque hay una deuda histórica con las madres solteras en este país totalmente y una necesidad real o sea es muy importante esto Carmen Flores lo explica muy bien ¿no? Carmen Flores la presidenta de FAMS de la federación ella lo explica muy bien ella lo ha vivido en parte porque bueno ella y yo tenemos maternidades muy distintas ¿no? en épocas muy distintas ¿no? eso también tiene su curiosidad cuando vamos a sentarnos delante de los políticos ¿no? porque al final visibilizamos también cómo ha pasado el tiempo socialmente ahora podemos elegir la maternidad pero resulta que tenemos un sistema que nos dice venga vale sí tú puedes elegir pero ahora hazlo que te voy a penalizar eso es lo que eso es lo que nos dice el sistema que tenemos actualmente así que toda la carne en el asador porque es el momento ahora de intentar revertir esta situación sabemos que es muy difícil llegar a todos los cambios que hemos pedido a todas las reivindicaciones que tenemos que tenemos sobre la mesa pero por lo menos intentar que se alcance la mayoría de ellas o por lo menos las que introduzcan cambios ¿no? más importantes para que podamos respirar podamos respirar podamos respirar así que muchas gracias Noemí por apoyar la campaña por ayudarnos a difundir Un placer además súper interesante muy necesario voy a poner en el link de mi bio que sabéis que allí dentro del link de la bio tengo varias cosas puestas las cosas más importantes están allí pues voy a poner también el link para escribir la carta al director allí ¿vale? entonces cualquier persona lo iré poniendo en stories cada X días y volveré a poner el link y todo pues para quien no haya visto hoy el directo no lo vea mañana lo que sea pues que lo vaya viendo por ahí ¿vale? y este directo se va a quedar también colgado en el link todavía varios días sobre todo hasta que tengamos noticias ¿no? a ver qué nos cuenta el Ministerio de Derechos Sociales si se ha conseguido introducir o modificar modificar primero esta esta modificar esta primera parte ¿no? a ver si rectifican y todas las monoparentales desde el primer hijo tenemos un marco de protección mínimo el que nos merecemos y luego también pues otra serie de medidas importantes como es el tema de los permisos la vivienda en fin bueno todas las cosas que hemos estado comentando vamos a ver y seguiremos con esta campaña y si y si esta no no funciona pues plantearemos otra acción y así hay que seguir no pero tiene que funcionar porque si no se les tiene que caer la cara de vergüenza se les tiene que caer la cara de vergüenza efectivamente vamos a llenar la moncloa de cartas nosotras hemos pedido el origen de esta el origen de esta iniciativa ¿sabes por qué? es porque al al sentirnos ya muy desgastadas de hablar ministerio a ministerio viendo que en realidad esto es una cuestión transversal y horizontal pues empezamos a pedir a presidencia que nos recibiera entonces no hemos recibido respuesta de presidencia lo intentamos con el ministerio de la presidencia después lo estamos intentando directamente con el gabinete del presidente y entonces no tenemos respuesta recibimos una respuesta tipo diciéndonos que si lo que queríamos era escribir al presidente que nos dirigiéramos al formulario de la web y entonces dando vueltas a eso dijimos bueno venga pues vamos a escribirle al presidente pero no la asociación vamos a hacerlo pues que vean que detrás de nuestras peticiones están familias familias que estamos aportando que a veces es difícil ir a las manifestaciones que por horarios no nos va bien por el tema del trabajo ¿no? para no perder el trabajo pues dices no puedo ir a la manifestación no sé qué el horario del niño patatín patatán todo lo que tú quieras hacer esto se puede hacer desde el lavabo sentada mientras haces pis le mandas la carta al presidente ¿sabes? y si no funciona el buzón que también está creo que estamos colapsando el buzón porque muchas madres nos están escribiendo que no les sale la confirmación de que sea entregado no les llega la confirmación que insistan con otro equipo o si no con el portátil con el móvil y si no con el móvil con la tablet con lo que sea y si no bueno pues buscaremos otras vías pero las cartas van a llegar a Moncloa ya están llegando ya nosotros en la asociación tenemos contabilidad ya más de 200 más de 200 otras entidades también nos constan que ya también están enviando y bueno vamos a seguir muy bien pues nada apoyaros totalmente mil gracias por todo lo que hacéis de verdad mil gracias en nombre de todas las familias monoparentales monomarentales porque la verdad es que os estáis dejando la piel ya desde hace muchos años no solamente ahora desde hace muchos años y así que nada mil gracias por todo la verdad venga seguimos un besito que vaya muy bien mucha suerte a todas y a todos los peques chao chao